Génesis capítulo 36 Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, hija de Elón Eteo. A Aolibama, hija de Aná, hijo de Siraón Ebeo. Y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz. Y Basemat dio a luz a Rehuel. Y a Aolibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Rehuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cepho, Gatam, y Senas. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Rehuel fueron Naat, Sera, Sama, y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Haalam, y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Cepho, Senas, Coré, Gatam, y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Rehuel, hijo de Esaú. Los jefes Naat, Sera, Sama, y Misa. Estos son los jefes de la línea de Rehuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aolibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Haalam, y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. El, Esedom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser, y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo, y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aolibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Emdan, Esban, Itran, y Kerán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Saabán, y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz, y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser, y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam, y reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Adad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Reobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Agbor. Y murió Baalanán, hijo de Agbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesáab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Timna, Alba, Getet, Aurbama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Mipsar, Magdiel, Eiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. 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 Edomitas.